Hola mis, ¿cómo están? Espero que bien. Pues hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje que me hice el día de hoy. Ya tenía muchas ganas de hacer un tutorial, estaba muy emocionada y pues ya, por fin lo grabé. Espero les guste. Es como un look medio naranjita, medio naranjita creo que es como le podría decir. Que de hecho este me lo hice en mi video de año nuevo, en mi Get Ready With Me. Este es el maquillaje que me lo hice. Creo que me lo hice un poquito más ligerito que esto, pero pues como este es un tutorial, pues lo quise hacer más acentuado. Lo pueden usar como para una cenita, para lo que sea, para lo que sea, para lo que ustedes quieran. Y pues bueno, espero les guste. Comencemos. Bueno, ya estoy desmaquilladísima. Voy a empezar por preparar mi piel. Me la quiero cuidar mucho porque, como pueden ver, me han estado saliendo granitos últimamente. Realmente no sé a qué se deba, pero bueno, vamos a empezar preparando mi piel. Me voy a hacer esto para arriba. Yo no tengo primer ni nada. Voy a empezar con mi cremita para la cara, que es esta. No me pongo mucho. Luego siempre me pongo bloqueador. Me fijo muy bien de... Con la crema no me pongo mucho abajo de los ojos, pero el bloqueador sí porque pues ayuda a las ojeras. Y yo tengo muchas ojeras. Se me notan mucho mis ojeras, entonces me quiero cuidar mucho. Eso. Listo. Así preparo mi piel. Este look, bueno, este maquillaje fue el que me hice en mi video de Get Ready With Me de año nuevo. Entonces vi que alguien me comentó de que, ay, has más detallado tu maquillaje y dije, ay, pues el próximo maquillaje que suba, pues voy a subir de ese maquillaje. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ok, voy a empezar con la base. Sé que mucha gente hace la base hasta el final, pero a mí la verdad sí me gusta hacerlo primero. No sé por qué como que ya me acostumbré a hacerlo así y no me gusta hacerlo al final. Quiero dejar que se absorba un poquito más el bloqueador. Mientras les cuento, les cuento que yo antes me ponía la base con una Beauty Blender y al principio como que sí me funcionaba, pero después, no sé si vieron en mi en mi gerberio o en mi pasado que estaba bien frustrada porque no se difuminaba bien y se hacía como que raro. Ya me di cuenta que para mí la brochita de base me funciona muchísimo mejor. De hecho, ya me pedí por internet la espátula que todo el mundo está usando que te lo pones así y te hace así. Bueno, ya le pedí por internet a ver qué tal. Vamos a ver si con eso es mejor, pero creo que me llega como hasta marzo. Entonces, pues... Con la brocha me voy a poner... me voy a poner un poquillo y gana. Y luego ya la voy difuminando. De verdad que a mí esta técnica me funciona muchísimo mejor que con Beauty Blender. No sé qué pasó, porque realmente antes nunca se hacía tan mal. Pero no sé si vieron mi video pasado que me pongo la base con la Beauty Blender y se me hace como que súper cakey, súper... No sé. Se difuminó muy raro. Entonces dije, esto no puede ser. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar con únicamente la brocha. Y hasta ahora sí. Es mucho mejor, la verdad. Lo que también pueden hacer, que yo hago las partes que se siguen viendo como que medio... medio, medio. Las difuminó con mi dedo. Así como que las orillitas. O las partes que todavía les falta como difuminar un poco. Ahora voy a usar este corrector de Maybelline. Me siento bien Beauty Blender haciendo esto. Y ni siquiera sirve nombre ni está enfocando. Pero bueno. Y lo voy a usar pues en mis ojeras. En mis ojeras voy a tratar de... cubrir también tantito mis granillos, que tengo por ahí. Mis párpados. Con el dedo me voy a poner alrededor de... de la nariz. Siempre dejo que... no se seque, pero... que se quede ahí un ratito. Y luego difumino primero esto. Listo. Ya andamos sin ojeras. En lo que esto se absorbe un poquito. Me voy a hacer las cejas. Las cejas, la verdad, no tienen mucho chiste. Uso este... esta sombrita de Bisú. En el tono aceituna negra. ¿Se ve? No lo logré. Y voy a usar una brochita angular. Como esta. Tantito. Y me lo pongo más como que en las orillas que en el centro. Sí me lo pongo tantito en el centro, pero lo concentro más en las orillas. De esta forma. Luego la cepillo siempre... para abajo. Y la parte de acá para arriba. Ahora... blush. Voy a combinar dos blushes. Voy a usar este labial. El tono... El tono 660. De Maybelline. Y... voy a poner con toquecitos. Muy poquito. Aquí no muy concentrado. O sea, como que... Primero aquí en circulito. Y luego ya lo voy... arrastrando... Arrastrando... hacia arriba. Nada más como para darme tantito color. Pero luego al final voy a poner otro en polvo. Y ya con eso es más que suficiente por ahora. ¡Uy! Ahora... Me voy a poner polvo. La zona es donde brillo más. Nunca me pongo polvo en toda la cara. Siempre enfoco mi polvo en... Ah, voy a usar el polvo... Translucido de Luzu. Lo voy a usar... Aquí. Toquecitos muy ligeros... Para que no me... Mueva mi... Mi corrector. Lo voy a poner... En medio de la ceja. En la frente. Y también me voy a poner... En la barriga. Aquí. Y aquí al ladito de la nariz. Y ya. Más o menos esos son los lados que me voy a... Estar... Matificando. Por ahora. Vamos a empezar con lo divertido que son los ojos. Voy a usar esta paletita. Y voy a usar este colorcito de base. Que es como un colorcito... Cafecito beige. Más o menos... O sea, no es el tono de mi piel. Pero es como... Algo así. Y lo voy a usar... Pues ahora siguen todo el párpado. Lo voy aplicando con toquecitos. Y con movimientos circulares. En todo el párpado. Y me voy a poner el mismo color abajo del párpado. Digo, abajo del ojo. Aquí. Empezando por la orilla. Arrastrando algo hacia acá. Oigan, perdón. Que hay un chorre de ruido afuera. Me chocan los de los carrazos que andan haciendo ruido sin sentido. Ahora voy a usar esta brochita. Que es como un poco más... Angular. Pero no es tan plana. Y voy a usar este colorcito de aquí. Que es como un cafecito más oscuro. Pero también es como medio naranjita. Y lo voy a poner en las orillitas. Más o menos así. Como que va saliendo de... Del párpado. ¿Saben cómo? Este no lo voy a extender mucho hacia arriba. O sea, no lo voy a extender mucho para acá. Lo voy a concentrar más como que abajo. Y voy a hacer lo mismo. Pero en la parte de abajo. De esta forma. Arrastrándolo hacia afuera. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un cafecito más oscuro. Y lo voy a poner con esta brochita que es más precisa. Y lo voy a poner aquí. A toquecitos. En la orilla. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Toquecitos. Voy a difuminar con esta brochita que tengo aquí. Que es un poco más fluffy. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una sombra que es mucho más clara. Déjenme enseñar. Voy a usar esta de aquí. Esta de aquí. Y voy a usar esas brochitas de las típicas de esponjita. Sé que a mucha gente no les gusta. Pero a mí me gusta este tipo de brochas para este tipo de cosas que voy a hacer. Aquí la tenemos. Voy a poner así esta. Voy a agarrar tantita. Y la voy a poner exactamente aquí. Así. Como nada más en esta parte. Y ya la mitad lo difumino un poco. Ahora lo que voy a hacer es me voy a delinear con este delineador cafecito. El lápiz. Y me voy a delinear. Voy a hacer algo cortito. Y me voy a poner también tantito en la orillita de abajo. Y lo voy a expandir un poco. Ahora con esta brochita súper súper pointy. Muy desgadita. Voy a usar una sombra café muy oscura. Y la voy a poner encima del delineado que ya me hice. Como para darle un... Que se vea un poco más como smoky. Creo. Y abajo me lo voy a pasar más para acá. Ahora con esta otra vez. Y con esta de esponjita. Me voy a poner como aquí abajito del ojo. Voy a agarrar nada más en la puntita de la brochita. Y voy a como sonreír tantito. Y ahí me voy a poner. Poquito. Y ya lo voy difuminando así. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a usar esta sombra clarita de brillitos. Y me la voy a poner en las zonas donde puse el claritómate. Sobre todo aquí. Me la voy a poner aquí. Con el dedo voy a poner tantitos más brillitos acá. Como que expandirlos tantito. Nada más los brillitos. Y también me voy a poner brillitos aquí. Ahora las pestañas. Esta parte siempre me preguntan mucho que cómo me hago las pestañas. Creo que es la parte que mejor me sale. Por eso siempre me lo preguntan. He aquí el secreto de cómo me hago las pestañas. Voy a enchenar las pestañas en tres partes. Primero. Desde la raíz. Y siempre como que volteando el enchinador un poco hacia arriba. Después. Desde la parte de en medio. Y también lo volteé así como que hacia arriba. Y lo voy como deslizando un poco hacia las orillas. Así ya queda como que en vez de quedar en una forma de L. Queda como en una forma de C. Y se ve un poco más natural. Si quieren que sus pestañas se vean más largas y no tan naturales. Pues mejor enchináselas en forma de L. Porque les va a quedar más como que. Pero si lo hacen en C. Se queda más como. ¿Saben cómo? Es un truco. En un fondo blanco veanlas como de perfil para ver. O enchináselas así. O sea tengan el espejo aquí. Y en vez de enchináselas así. Enchináselas como. O sea si son de este lado así. O de este lado así. Y ya ven. Más o menos de perfil cómo se ven sus pestañas. Primero. Este es un truco. Siempre lo uso. Cuando te vayas a hacer las pestañas. Para que no te manches el párpado. Pones tu espejo hacia abajo. Y tu cabeza hacia arriba. Cuando te vas a hacer las pestañas de arriba. De esta forma. También le hago como un poco de forma vertical. Para que se vayan separando las pestañas. Lo siguiente lo pueden hacer con una pinza. O lo pueden hacer con sus uñas o sus dedos. Yo lo hago con mis uñas. Lo que hago es separarlas. De esta forma. Las voy separando como en triangulitos. Y voy haciendo. Que las orillitas se hagan como. Finitas. Para que queden así como picuditas. No les pasa que siempre sienten que. Les queda mejor un ojo que otro. Así siento que me pasa. Siempre. Siempre siento que este me queda mejor que este. Y de hecho este es el que estoy grabando. Debería de grabar este. Pero es que este es mi lado más bonito. Creo. Creo que en cámara me hago mejor de este lado. Como que este es el lado. Que se siente correcto. Como que este lado se siente como que estoy al revés. Y este lado se siente como que estoy bien. ¿Saben? Siempre trato de no enchinar la parte de afuera. Para que las pestañas de abajo queden como que. Acorde con el delineado y se vea más bonito. Siento que se ve mejor. Ahora con la sombrita café clarito. Que usé en la orillita de mi ojo. Y esta brochita. Me voy a hacer más o menos contour en la nariz. Empiezo como de acá. Y lo voy bajando. También siempre en la bolita de mi nariz. Y ahora importante. Blush. Voy a usar un blush naranjita. Duraznito. Y lo voy a aplicar con esta brochita. Esto se lleva como más concentrado aquí. Y lo voy a ir subiendo un poquito a mi abajito de loco. Y me voy a poner tantito abajito de la nariz. Y un poquito aquí. Y tantito acá. De lipstick. Lo que voy a hacer. Como no tengo el lipstick naranja. Yo antes tenía y no sé quién me lo perdió. De seguro lo perdí yo. Voy a usar el mismo lipstick que usé del primer blush. El 660. Me voy a poner muy poquillo. Toquecitos. En medio. Voy a usar esta sombrita. La naranja más como naranja. Aquí. Más concentrado el centro. Pues hasta ahora eso es todo. Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video